Muy bien, y avanzamos en mi parque, tu casa, y ahí teníamos esa ardillita hermosa que nos encanta poder tener. Espectacular, espectacular. ¿Cierto que es espectacular? Fascina. Muy bien, y seguimos con un tema supremamente interesante, y es el tema de emprender. A mí me gusta hablar de ese tema, me gusta que nuestros emprendedores o aquellas personas que se están animando, pues tengan contenido de calidad, y por eso saludamos a Mario Alexander Pino, él es analista de emprendimiento de Confenalco, Antioquia. Bienvenido a mi parque, tu casa, ¿cómo te encuentras? Gracias, Manuela, muy contento de poder estar acá con ustedes compartiendo este espacio, les traje una mochilita para que puedan recoger muchos dulces de parte de Confenalco y el programa Renuévate, donde estamos trabajando en pro de los emprendedores antioqueños que quieren desarrollar sus ideas de negocio. Muy bien, Mario, precisamente entonces, ¿en qué consiste la ruta de emprendimiento de Confenalco, Antioquia? Claro que sí, nuestra ruta consiste básicamente en acompañar a las personas que tienen una idea de negocio en un proceso formativo y de asesoría para que se desarrolle esa idea de negocio o fortalecer su idea de negocio en cuatro fases muy claves, que son asesoría, formación, conexión y capacitación para conectar con todo el ecosistema emprendedor. Muy bien, ¿quiénes pueden acceder? O sea, ¿hay alguna comunidad, alguna población específica? Sí, nosotros como Confenalco Antioquia atendemos a una población específica desde los recursos del POSFEC y básicamente atendemos a la población cesante, desempleada, que ha estado en ese momento afiliada a una caja de compensación en los últimos 12 meses. Puede ser de manera continua o discontinua, si fue empleado o si fue una persona independiente, 24 meses, ¿cierto? Y también atendemos a nuestros afiliados, las personas que son activas, trabajadores activos, afiliados a Confenalco de una micro o pequeña empresa y también aquellos beneficiarios, entonces los hijos, la pareja, los papás, que uno los tiene afiliados a Confenalco pueden participar de este proceso formativo en emprendimiento. Muy bien, Mario. ¿Y cuáles son las categorías en las que yo puedo inscribirme para participar? Claro que sí. Confenalco tiene un programa muy ganador que se llama Renuévate, que es el logo de las mochilas y tenemos dos categorías, el nivel básico, que es para aquellas personas que desean emprender y que tienen una idea de negocio pero no saben cómo estructurarla. Ese es el nivel básico y el nivel avanzado es para aquellas personas que ya tienen una idea de negocio, tienen un negocio y quieren estructurarlo, quieren aprender diferentes herramientas empresariales para fortalecer y tener ya un plan de negocio definido. Mario, y si soy una emprendedora y yo estoy ya con mi emprendimiento, vea, lo tengo listo, ¿yo puedo acceder? ¿Puedo inscribirme? Claro que sí. Es muy fácil. Ustedes pueden acceder a toda la información de emprendimiento a través de www.confenalcoantioquia.com. Allí en la página web de la caja van a encontrar toda la información. Cuando ustedes ingresan hay una opción, personas, agencia de empleo y emprendimiento, diplomados y cursos y allí encuentran toda la información acerca de Renuévate, el programa Renuévate. Muy bien, Mario. ¿Sí se puede emprender? Es que a veces eso causa mucho miedo. Uno dirá, no, es que ya todo el mundo está emprendiendo, entonces... Ya todo está hecho. Ya todo está hecho, sí tendré mercado, pero ¿sí se puede emprender? Claro que sí. Tenemos dentro de nuestros grupos de formación y de atención a emprendedores, jóvenes, adultos, personas con ideas muy creativas, muy pertinentes, para inclusive en este tiempo que pasó de pandemia, ideas y propuestas muy interesantes. Creo que Colombia y Antioquia se identifican por tener personas emprendedoras, personas con ideas muy innovadoras y muy pertinentes para el territorio. Me encanta esto, Mario. Si hay personas, aquí les voy a dejar para que ustedes empiecen a identificar este logo y puedan conectarse con este. Si quiero más información, si quiero seguirlos, si me está sonando y resonando esta idea, porque soy una emprendedora y una posible persona que pueda tener un proyecto que se pueda encaminar, pero no sé por dónde empezar y necesito esa asesoría, ¿dónde lo puedo hacer? Claro que sí. Es muy fácil. Pueden acceder a toda la información a través de www.agenciadeempleo.com y allí ustedes buscan servicios, agencia de empleo, cursos y diplomados y allí encuentran el programa Renuévate. Por ahí se puede acceder o también a través de nuestras sedes de Confenalco pueden encontrar la información a través de nuestros colaboradores. Perfecto. Yo creo que entonces es la gran oportunidad para que todos aquellos que tienen esas ganas, esa chispa de salir adelante, de poner a volar sus ideas y no solo a volar, sino ponerlas a producir, entonces lo puedan hacer capacitándose con Confenalco. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. No, esta tú bonita está más buena para recoger los dulces. Recoger muchos dulces, que puedan compartir con sus familias, con los niños y nada. No, está buenísimo. Mario, mi Dios te pague por estar aquí en mi parque de tu casa, me voy con esta tulita, me voy a emprender y gracias por estar acá con esta información porque es muy valioso para nuestros emprendedores. Claro que sí. Mira que tiene la tula una frase, es como nuestro logo dice, empaca tus sueños y emprende. El emprender no solamente es con temas de negocio, podemos emprender una profesión, un viaje, algo nuevo, ¿cierto? Casarse, bueno, qué sé yo, pero uno puede emprender muchas cosas en la vida. Entonces la tulita es también para empacar esos sueños y esos proyectos que tenemos ahí y que necesitamos arrancar y ponerle pies. Perfecto. Muy bien.